Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Doménica, yo soy piloto de karting profesional y esto es un día en la cuarentena, así que voy a hacer ejercicios para no perder mis fuerzas. El primer ejercicio que vamos a hacer es para mantener el músculo de los brazos, así que vamos a utilizar un volante o algo parecido a un volante en sus casas. Así que, con que se sientan en un lugar cómodo, imaginen que están en un karting y hacen como, o sea, tienes que hacer tres pasos. Uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Dos, uno, dos, tres. Tres. Y así tienes que hacerlo seguidamente. De tres series de quince. Ahora este es el segundo ejercicio y es para fertilizar brazos. Te tienes que sentar en una superficie cómoda, al lado de una escalera o algo parecido a una escalera. Coge y hacen uno, dos, tres. Y así en tres series de quince. Tres, tercer ejercicio. Seguimos con brazos, así que vamos así como flexiones y yo como voy a utilizar el volante porque cuando me vaya a chocar, me haga así y no me va a golpear el pecho. Así que vamos a coger y vamos a poner así, las manos preparadas y las pese a tres y tenemos que empezar. Una, dos, tres. Y así en tres series de quince. Cuarto ejercicio. Te sirve para abdominales, espalda y piernas. Me sirve mucho y mira, ¿verdad? Para el karting. Si te acuerdas de una superficie cómoda, te preparas y haces una, dos, tres. Uno, una, dos, tres, dos. Una, dos, tres. Tres, una, dos, tres, cuatro. Y así en tres series de quince. Quinto ejercicio. Este te sirve para espalda, piernas y abdominales. Este es, se lo hacen llamar la bicicleta. Mira las piernas, lo que más volás. Esas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tienes que hacer tres series de quince. Sexto ejercicio. Este también te sirve para abdominales, espalda y piernas. Te encuentras en un lugar cómodo y este le hace llamar calabrechín. Así que coge, estira, piernas y espalda. En tres series de quince. Séptima ejercicio. Para eso necesitamos mi casco y la ayuda de mi hermano. Que vamos a estar así. Me voy a poner el casco. Y vamos a empezar. Mi hermano va a estar empujando. Y tenemos que hacer hasta cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Siguiente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y así hago fuerza con mi cuello y me ayuda mucho. Esta es de serie de tres a quince. Así es como yo acabo mi rutina de ejercicio. Les voy a recordar de que esto se puede hacer en casa. Y lo único que les debo decir es quédate en casa. Adiós.